... Como ya lo comentamos en otro momento cuando anunciamos la plenaria del grupo parlamentario decidimos sesionar aquí en la Ciudad de México con una agenda muy puntual que nos permita entrar a los temas queremos salir mañana con una propuesta muy concreta dije yo hace rato, di tres ejemplos de reformas de leyes que son irreductibles para nosotros como prioridades del grupo parlamentario y desde luego los grandes temas que están en el ambiente que así se anunció la reforma integral para el campo lo anunció el presidente hace ya meses o algunos meses y han estado haciendo eventos importantes ya con ese tema que al final del camino no sé si habrá propuesta de reforma o no hace un par de días presentaron en Jalisco un programa sobre el financiamiento microfinanciamiento rural se anunció una cantidad de 44 mil millones de pesos para este efecto platicamos con la representación de las 45 organizaciones que han encabezado la movilización nacional y ellos perfilaban algunos temas para este sector que coincidíamos en que el campo requiere por lo menos tres grandes cambios en todo el entramado institucional jurídico para empezar tenemos 17 leyes que regulan la atención al campo y muchas de ellas se sobreponen, se contraponen que hace falta hacer una revisión para alinear estos instrumentos jurídicos hay que revisar el arreglo institucional que son puros pegotes, lo que ahora vemos en el campo lo que tenía la llamada central de reforma agraria, hoy Sedato solamente lo pegan en Zagarpa y así podríamos citar muchos ejemplos este arreglo institucional urge para que tengan fluidez los programas el diseño de las políticas públicas en la materia los programas están rebasados, obsoletos muchos de ellos ya calificados por la propia FAO como poco funcionales y con pocos resultados, etc. entonces, a nuestro juicio como resultado del esfuerzo que se ha hecho para entrar en el tema se requiere, hay que esperar si esto va a llegar y de los temas que evidentemente no nos vamos a salvar de discutir son el paquete económico ley de ingresos, presupuesto de ingresos para el año que entra y desde luego todos los criterios tendrán de política económica que se habrán de discutir en la Cámara y el otro es el informe del Presidente el informe que deberán de entregar a la Cámara el 1 de septiembre hay muchos temas, desde luego para nosotros en el contexto general del país y de los temas polémicos está la consulta popular la consulta popular en materia energética que como ya ustedes se han dado cuenta aparecieron dos temas que sin duda son sensibles el caso del salario mínimo que nosotros insistimos no se requiere consulta popular para darnos cuenta que el salario mínimo ha perdido su capacidad adquisitiva casi al 100% en los últimos años que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos lleva 35 años como tapón evitando que los trabajadores puedan tener mejores percepciones este cambio no es menor porque impacta una reforma de esta naturaleza impacta más de 60 ordenamientos jurídicos vinculantes con el salario mínimo en donde estamos parados en una cuestión que debe ser de justicia para los trabajadores este tema es relevante pero lo ponen a consulta o lo ponen como tema de consulta simplemente el tema de los salarios es una cuestión de voluntad política y de sensibilidad con la clase trabajadora es muy sencillo ¿por qué llevarla al 2015? hay que emplazarnos a que en el mes de septiembre debe de darse la discusión en torno a la desaparición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y a la elaboración de un diseño nuevo para el incremento sustancial del ingreso de los trabajadores y de manera permanente que en voz a muchos expertos esto sería el detonante más importante del crecimiento económico porque llevamos 30 años que no crecemos por más de reformas y lo que se diga 30 años sin crecimiento económico puede ser entonces esta reforma la más importante para detonar el crecimiento del país para el crecimiento del país el otro tema es lo de los diputados pluris ese es un debate mal orientado a propósito porque hay una campaña en contra de los diputados con esta condición porque solamente se han catalogado como diputados pluriluminales cuando lo que significa esta figura del diputado del senador pero sobre todo en diputados en la representación proporcional que en el trito sentido es lo que más representa la sociedad porque en los mecanismos actuales de mayoría y de representación proporcional este modelo de sistema mixto no representa plenamente a los a las fuerzas políticas en la contienda y creo que el debate tiene que darse en ese sentido que es lo que más le conviene al país un sistema de representación puro un sistema como está mixto o este alguna combinación de ellos más bien porque este planteamiento de sólo eliminar los diputados pluriluminales es sesgado y es cortina de humo para calificarlo de manera muy sencilla nosotros no nos cerramos a que revisemos el tamaño de las cámaras no nos cerramos le entramos a revisar el tamaño de las cámaras del congreso pero siempre y cuando partamos de un esquema donde se mantenga y se cuide la representación proporcional bueno ya me metí más en el tema pero ahí le dejo estos serán temas de la coyuntura polémicos sin duda pero convencidos de que el tema que colocamos nosotros desde hace ya meses de la consulta popular en materia energética tiene pleno fundamento y lo vamos a sacar adelante gracias primero decirte que nuestras compañeras tienen todo nuestro reconocimiento aprecio y solidaridad y apoyo eso no no está en duda por eso hemos reiterado siempre con mucha contundencia que no aceptamos vetos de nadie eso desde un principio lo lo predice y que bueno que hay solidaridad de nuestras compañeras tanto diputadas no diputadas con una compañera que apreciamos y queremos que la compañera aleida eso no es motivo de división al contrario de reconocimiento al esfuerzo a la trayectoria y que nosotros compartimos ese no es ese no es tema de polémica interna que haya expresiones de solidaridad con una compañera al contrario aquí yo voy a confesarles a dos años de iniciar esta legislatura que si ustedes me escucharon hace un momento puntualmente hemos aprendido incluso ya el lenguaje de las compañeras y los compañeros y eso se lo debo a mi querida compañera Manu me costó trabajo debo aceptarlo pero es parte del lenguaje y de las acciones en el tema de el PRI y sus y su propuesta en este caso de los salarios y de la reducción de los diputados este emplazamos a la reacción parlamentaria del PRI para que de inmediato discutamos la minuta que regula los salarios máximos está en la cámara de diputados para que este tanto brinco estando en el suelo tan parejo ahí tenemos una minuta ya que regula los salarios máximos de servidores públicos ya está la reforma constitucional ya está aprobada en el senado la minuta tan diputados la invitación es para que la podamos discutir si están preocupados por los salarios mínimos este o quieren llevarlo a consulta más bien nos estamos preocupados porque no hemos podido concretar esta pues dicen que el PAN pero yo creo que también es vienen juntos entonces este y lo de la reducción de diputados nosotros les tomamos la palabra pero que sea con un asunto de responsabilidad porque solamente discurso es discurso eso de ir en contra de los pluris porque es un pega alguna vez vi un conductor de un programa radio escuché que hizo una consulta de que pensaban los ciudadanos de los pluris y salió 99.9% en contra pues si está muy visto pues eso entonces como tiene pega en el sentido si la reducción de las camas oral nada más que sea parejo tanto de mayoría relativa como de representación este grupo de legisladoras con un amplio grupo de la sociedad civil de mujeres muy reconocidas a nivel nacional internacional estamos ya se envió ya se recibió en presidencia una carta de solidaridad y de apoyo a la diputada Leida de Vez no es un tema que tenga que ver con que se está alborotando el gallinero nosotros defendemos sus derechos también los de usted como mujer y creo que el tema es mucho más allá de defender temas de mujeres este es un tema que tiene que ver con acuerdos políticos que tiene que ver con la presencia de las mujeres en la toma de decisión sin menoscabar bajo ninguna circunstancia pues el papel que juegan también los hombres en este grupo parlamentario pero nos parece y creemos importante que no se considere como una rebelión sino como un tema de justicia como un tema de acción afirmativa porque tenemos el artículo 41 donde se habla de la igualdad y pues creo que nosotros tenemos que ser muy respetuosas de ese tema y por último el tema de los salarios mínimos el tema de las consultas también lo podemos responder las mujeres también es un tema que nos corresponde a todas nosotras y en esto por eso queremos estar ahí donde se decide donde se habla de nosotros en Ecuador existen dos salarios el salario mínimo y el salario por la dignidad así se llama en Costa Rica también esas son las experiencias que queremos retomar en esta ciudad y en este país si en el país no quieren que se hagan bolas pero en esta ciudad sí y vamos a apoyar la propuesta del jefe de gobierno lo está haciendo muy bien y creemos que debemos impulsar además la del país impulsar muy seriamente lo que el primero de mayo dijo el jefe de gobierno y en el tema de las pluris están asustados en los partidos políticos con el tema de la igualdad echen un ojo a las decisiones que se están tomando en otros partidos y esperemos que nuestro partido no forme parte de ese juego de dejar fuera a muchas compañeras mujeres mujeres en este trayecto en 2015 entonces nos interesa muchísimo no como un tema de contentillo es un tema que tiene que ver con tratados internacionales con las reformas que se hicieron en materia constitucional y con las reformas políticas del artículo 41 donde se habla de la igualdad igualdad es paridad ni modo igualdad es justicia y justicia son derechos humanos por eso nos interesa hablar sobre esto por lo que tú dices es la elección de la mesa directiva recuerde que la mesa directiva de la cámara es plural tiene composición de todas las fuerzas políticas y ese es un proceso de elección en el pleno lo que nosotros hemos precisado y se lo saben lo han comentado mucho de acuerdo a la regla a la ley que claro no dice le toca al PRD pero dice que en orden descendente le tocará el tercer año la tercera fuerza política por reducción lógica nos toca presidir y luego pues ya se irá la ruta de la elección de la mesa directiva está en el marco de la instalación de la cámara que eso todavía no se ha precisado la fecha internamente nosotros estamos trabajando tanto para construir como lo hemos hecho en distintos momentos complejos sin duda construir un acuerdo integral que nos permita transitar como grupo parlamentario reconociendo respetando los perfiles las trayectorias y los equilibrios internos que requiere el grupo que afortunadamente tenemos compañeras y compañeros con capacidad y con experiencia para desempeñar esa tarea de manera adecuada entonces eso lo vamos a resolver en las siguientes horas de aquí a mañana tenemos el día para hacerlo y reiterarles que para mí hay un tema central que es la estabilidad de la unidad del grupo y esa está por encima de cualquier otra cosa este tema de la mesa directiva consciente de la importancia que tiene de lo relevante que es para que el PRD como partido de izquierda presida la mesa tiene que ser desde luego considerado en esa dimensión pero también con toda la prudencia y la serenidad que requiere de tal manera que esto no nos va a dividir vamos a salir unidos vamos a salir juntos y seguramente de aquí a mañana lo estaremos resolviendo con el tema de las consultas nosotros hicimos la reforma que somos promotores de la reforma tanto a la constitución como a la ley para que sea un instrumento de los ciudadanos de ninguna manera vetamos o descalificamos que otras fuerzas políticas quieran hacer una consulta nada más que lo que en todo caso la reflexión que hacemos es que es muy evidente muy obvio en un tema que además lo puso en la mesa el jefe de gobierno del distrito federal es un tema que ha tenido mucha fuerza y entonces lo retoma el PRI y dice vamos a consulta ciudadana el 15 no este que por qué no ahora y por qué hasta el 15 este digo el PAN perdón corrijo el PAN lo toma y dice este vámonos al al 15 una consulta ciudadana este pues yo creo que en justicia con los trabajadores como dijo Manu debiera ser de inmediato este entrarle a revisar el tema pero no es que lo descalifiquemos están en su derecho y al final del camino pues va a ser la corte la que tiene esta tarea de resolver si posee la consulta en la materia y lo mismo en mi caso electoral en el tema de los diputados a juicio de muchos conocedores de la materia cae en el ámbito de lo electoral y dice la constitución que lo electoral no en materia de consulta entonces pues hay que esperar también que la corte resuelva pero no ni descalificamos ni este queremos que la consulta sea pues exclusiva del PRD lo hicimos como instrumento de los ciudadanos y de quien así considere conveniente recurrir ahí de los ciudadanos